Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que riferes con lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que riferes con lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que siquiera Te presto mis ojos para que veas lo hermosa